El secretario de Organización de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación señaló que el reacomodo del plantón que mantienen en el Distrito Federal será en los términos que determine su Asamblea General, así como el de respetar la voz de las bases, aunado a los planteamientos hechos por el gobierno de la capital mexicana. Por otra parte, señaló que los censos implementados por el gobierno federal no pasarán por Oaxaca, sin embargo, ya se han reportado intentos esporádicos para aplicarlos en comunidades aisladas de la entidad, pero el sindicato tiene la indicación de no dar información de la misma. Son reportes aislados, al menos de regiones como Valles, como El Istmo, como la misma Cañada, pero en Valle no es un reporte ni siquiera de una zona o de un sector, sino de escuelas así aisladas en las que se han estado llegando. En algunos lugares nos convocan por comunidades. Asimismo, respecto al pago de la nómina que en un futuro pasará a la federación, señaló que en su momento fijarán una postura. A la fecha no hay un plan de acción en específico sobre el tema, sin embargo, su postura inicial es una negativa a este cambio que se genera como parte de la reforma educativa. El análisis que se está haciendo en el aspecto de centralizar la nómina del magisterio como parte de esta reforma que se planteó desde la federación, pues es un tema que nos va a llevar a análisis y discusión, pero sobre todo construcción y fijar la posición también. Esto tendríamos que construirlo dentro de un marco de debate, no solamente como la Sección 22, sino también como Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Con imágenes de Armando Guzmán, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.